decía, inevitablemente, llegará una y otra vez al gran poeta de América y a uno de los más grandes de habla hispana, sino al mayor de todos ellos, al nicaragüense Rubén Darío. Recordemos, tenemos que recordarla, su marcha triunfal. Ya viene el cortejo, ya viene el cortejo. Ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo. Ya viene oro y hierro, el cortejo de los paladines. Ya pasa debajo los arcos hornados de blancas minervas y martes, los arcos triunfales en donde las famas erigen sus largas trompetas, la gloria solemne de los estandartes, llevados por manos robustas de heroicos atletas. Se escucha el ruido que forman las armas de los caballeros, los frenos que mascan los fuertes caballos de guerra, los cascos que hieren la tierra y los timbaleros que al paso acompasan con ritmos marciales. Tal pasan los fieros guerreros debajo los arcos triunfales. Los claros clarines de pronto levantan sus sones, su canto sonoro, su cálido coro que envuelve en su trueno de oro la augusta soberbia de los pabellones. Él dice la lucha, la herida venganza, las ásperas crines, los rudos penachos, la pica, la lanza, la sangre que riega de heroicos caminos la tierra, de negros mastines que asusa la muerte, que rige la guerra. Los aureos sonidos anuncian el advenimiento triunfal de la gloria, dejando el picacho que guarda sus nidos, tendiendo sus alas enormes al viento. Los cóndores llegan, llegó la victoria. Ya pasa el cortejo. Señala el abuelo los héroes al niño, ved como la barba del viejo los bucles de oro circunda de armiño. Las bellas mujeres aprestan coronas de flores y bajo los pórticos viene, vence sus rostros de rosa. Y la más hermosa sonríe al más fiero de los vencedores. Honor al que trae cautiva la extraña bandera. Honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera. Clarines, laureles. Las nobles espadas de tiempos gloriosos. Desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros, las viejas espadas de los granaderos más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. Las trompas guerreras resuenan. De voces los aires se llenan. Aquellas antiguas espadas, aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas. Y al sol que hoy alumbra la nueva victoria, gloria ganada. Y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros. Al que ama la insignia del suelo materno. Al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano. Los soles del rojo verano. Las nieves y vientos del gélido invierno. La noche, la escarcha y el odio y la muerte. Por ser por la patria inmortal saludan con bases de bronce, voces de bronce, las trompas de guerra que tocan. La marcha triunfal. Rubén Darío, la marcha triunfal. Qué cosa tan bella. Y al mismo tiempo, qué capacidad para el amor, para la ternura, para el romance. Con esta canción que se llama Era un aire suave. Era un aire suave de pausados giros. El adharmonía ritmaba sus vuelos e iba frases vagas y tenues suspiros entre los solleosos de los violonchelos. Sobre la terraza, junto a los ramajes, dirías un trémolo de liras eolias cuando acariciaban los sedosos trajes. Sobre el tallo erguidas las blancas magnolias. La marquesa Eulalia, risas y desvíos, daba un tiempo mismo para dos rivales. El visconde rubio de los desafíos y el joven de los madrigales. Cerca, coronado con hojas de viña, reía en su máscara término barbudo. Y como un efebo que fuese una niña, mostraba una diana su mármol desnudo. Y bajo un boscaje del amor palestra, sobre el rico zócalo al modo de Jonia, con un candelabro prendido en la diestra, volaba el mercurio de Juan de Bolonia. La orquesta perlaba sus mágicas notas. Un coro de sones alado se olía. Se oía, galantes pavanas, fugaces gabotas, cantaban los dulces violines de Hungría. Al oír las quejas de los caballeros, ríe, 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 la divina Eulalia. Pues son sus tesoros las flechas de Eros, el cinto de Cipria, la rueca de Onfalia. ¡Ay de quien sus mieles y frases recoja! ¡Ay de quien del canto de su amor se fíe! Con sus ojos lindos y su boca roja, la divina Eulalia ríe, ríe, ríe. Tiene azules ojos, es maligna y bella. Cuando mira, vierte viva luz extraña. Se asoma a sus húmedas púpilas de estrella, el alma de rubio cristal de champaña. Es noche de fiesta, y el baile de traje sostenta su gloria de triunfos mundanos. La divina Eulalia vestida de encajes, una flor destroza, con sus terzas manos. El teclado armónico de su risa fina, a la alegre música de un pájaro iguala, con los estacati de una bailarina y las locas fugas de una colegiala. Amoroso pájaro que trino se exhala bajo el ala, a veces ocultando el pico que desde en el rudo lanza bajo el ala, bajo el ala leve, el leve abanico. Cuando a medianoche sus notas arranque y en arpegios aureos gima filomela, y el eburne o cisne sobre el quieto estanque como blanca góndola imprima su estela, la marqués alegre llegará al boscaje, boscaje que cubre la amable glorieta, donde han de estrecharla los brazos de un paje, que siendo su paje será su poeta. Al compás de un canto de artista de Italia, que en la brisa errante la orquesta deslíe, junto a los rivales la divina Eulalia, la divina Eulalia ríe, ríe, ríe. ¿Fue acaso en el tiempo del rey Luis de Francia? Sol con corte de astros en campos de azur, cuando los alcázares llenos de fragancia, la regia y pomposa, rosa pompadur. Fue cuando la bella su falda cogía con dedos de linfa bailando el minué, y de los compases el ritmo seguía sobre el tacón rojo, lindo y leve el pie. O cuando pastores de floridos valles hornaban con cinta sus alboscorderos, y oían divinas tirsis de Versailles las declaraciones de sus caballeros. Fue en ese buen tiempo de duques pastores, de amantes princesas y tiernos galanes, cuando entre sonrisas y perlas y flores iban las casacas de los chambelanes. ¿Fue acaso en el norte o en el mediodía? Yo el tiempo y el día y el país ignoro, pero sé que Eulalia ríe todavía, y es cruel y eterna su risa de oro. Rubén Darío, el grande de las letras españolas, el grande poeta de todas las Españas, nos acompañaba en este Martes de Poesía. La Cultura en la Hora de la Verdad, 8 de la mañana, 42 minutos.